Cristian Domínguez sorprende con explosivo mensaje en redes tras Amorío de Cristian Cueva y Pamela Franco. ¿No está soportando? Pese a que el cantante Cristian Domínguez no ha querido pronunciarse sobre la supuesta relación entre la cumbiambera y el futbolista, ha decidido mantenerse activo en redes sociales y colocó estos subliminales mensajes en medio del romance clandestino entre Cueva y Pamela Franco. Primero colocó esta imagen que dice, Señor, gracias por las puertas que cerrastres para protegerme y por las puertas que abriste para bendecirme. Para después colocar este estado, Por Dios, ya quiero llegar a mi casa, que ya termine mi día, por favor. Sin embargo, lo que más sorprende es que utilizó sus redes sociales para postear esta canción y justamente habla sobre su historia entre Pamela Franco y el nuevo amor de la cumbiambera. No puedo más con lo que siento aquí en mi corazón. Si eras para mí, ¿por qué te fuiste sin explicación? Y si él es tan bueno, dime por qué anoche hicimos el app. Ya me bloqueaste desde las redes y me dejaste de seguir. Incluso borraste nuestras fotos. Pero no te puedes mentir. Siento que tengo el arma rota. Paso la noche sin dormir. Si estás con él, no te da nota y tú lo tienes que admitir. Dime si él es mejor. Si te escucha mejor que yo. Fue la canción que posteó Cristian Domínguez en medio de estos rumores. Pamela Franco se muestra más soberbia que nunca y admite ser la amante nuevamente de Cristian Cueva. Esto fue lo que dijo. Pamela Franco está en boca de todos luego de ser acusada de tener una relación extramatrimonial con Cristian Cueva a un esposo de Pamela López con quien tiene cuatro hijos juntos. En conversación con Giovanna Valcarcel, Pamela Franco se mostró más soberbia que nunca y decidió no dar ningún tipo de declaración sobre su relación con Cristian Cueva. Y es que ella mantiene que si aún así ella cuente su verdad, nadie le va a creer. Nuevamente, Pamela Franco se niega a contestar si tiene o no una relación clandestina con Cristian Cueva y esto fue lo que dijo. ¡Aquí sea claro que no la Stephen Cueva y esto fue la que le va a ir a favor de sonar! ¡Aquí se puede pasar bien y le ha pasado más que bien!